Buenos días. Quería empezar recordando que hoy es el cumpleaños de Jordi Cuchard, preso político catalán que lleva 919 días en la cárcel. Y recordando que nosotros no nos olvidamos que tenemos un conflicto político con ustedes. Dicho esto, empezamos a hablar del decreto de alarma que nos traen hoy. Son muchas las voces que auguran crisis económica. Empezaron en los alrededores del FMI y ahora cada vez más economistas de los sectores financieros más potentes de Europa no paran de hablar de crisis, de crisis y de crisis y ponen el Estado español en el centro de esta. Miren, los relatos de crisis económica de esta forma, como pasó en el 2008, solo nos pueden llevar a un sitio, que es a la legitimación de las medidas restrictivas y draconianas para recuperar la economía. Esto puede parecer una distopía, pero la realidad es que podemos ir a trabajar, pero no podemos enterrar a nuestros muertos. Digo yo que el relato está empezando a calar. Y la situación es muy compleja, sobre todo porque la incertidumbre y la dimensión de irreversibilidad nos dificultan planificaciones y nos dificultan ver muchas cosas claras. De hecho, las únicas certezas que podemos tener son las que construyemos nosotros. Son las de la gestión política que se haga. Y hoy queremos hablarles de justicia, de justicia como elemento central de esta gestión política. Queremos citar a Arundhati Roy, que cuando reflexiona sobre la relación entre la justicia y los derechos humanos, habla de la justicia como aquella que siempre tiene un contexto, la justicia como aquella que es revolucionaria. Y para nosotras la certeza que hay que construir es la justicia como paraguas para el bien común y para la defensa de la vida. Déjenme decirles algo obvio. El portavoz de Vox hablaba de certezas. Las nuestras están totalmente opuestas a las suyas, que son los del proyecto político que ya fracasó en el 39. Por lo tanto, para nosotras las certezas son las que hablan de vida y de bien común. Y es pertinente hablarles de justicia hoy porque ustedes ya hablan de desescalada, de reconstrucción. Sabemos todas que después de la crisis sanitaria viene la crisis económica y, además, nos traen las conclusiones del Consejo Europeo. Sobre Europa. Hasta ahora la Troika, es decir, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea han gobernado Europa con la política de la deuda. Es decir, nos dejaban dinero a cambio de memorándum. Memorándum que ha implicado siempre recortes en servicios públicos. Los mismos recortes que en 2008 recortaron la sanidad y por los cuales hoy estamos pagando las consecuencias. Y decirle a los señores del PP, a los que quedan, claro, porque la mitad está fuera, que los minutos de silencio no salvan vidas, los salva la sanidad pública y que, por lo tanto, ustedes son principales responsables del colapso sanitario que vivimos hoy. Pronto, además, tendremos el resultado de las negociaciones de los ministros de Economía. Y nosotros esperamos de ustedes que defiendan el fin de las políticas de austeridad y del control financiero, que defiendan la condonación de la deuda de aquellos países que lo requieran y que defiendan también la derogación del artículo 135 de la Constitución Española. Esa Constitución que ustedes tanto defienden y esa Constitución que, de momento, prima la deuda a la inversión en servicios públicos. Es de sentido común que la vida vaya antes que la deuda. Y sobre el estado de alarma. Nosotras no compartimos su nueva normalidad. Esto no es nuevo. Ustedes utilizan el estado de alarma para hacer política del miedo, para recortar derechos, para que los cuerpos de seguridad actúen con impunidad, para recentralizar soberanías. De hecho, aun no compartirlo, nosotros en el primer pleno nos abstuvimos porque pensamos que podía llegar a ser una herramienta de protección a la ciudadanía en frente del capital. Cosa que no está siendo. Pero nosotros no nos cansaremos de plantearles propuestas. Modifiquen la ley de estado de alarma de 1981 para que no tenga que haber contraprestación en el uso de instalaciones de la sanidad privada. Porque después de la crisis sanitaria van a venir las facturas de los lobbies y las patronales de la sanidad privada. Modifiquen la ley de expropiaciones y expropien edificios para garantizar vivienda. Blackstone no para de tener beneficios y a la gente no le permiten ni suspender un mes de alquiler. Planifiquen la economía y póngala al servicio de las personas. No han sido capaces ustedes ni de producir mascarillas ni EPIs suficientes. Y revisen los bancos que se rescataron en el 2008. Revisen las deudas y nacionalicen a aquellos que tengan más. Que al menos estén al servicio de la ciudadanía. Que den créditos a los ciudadanos. Que no está pasando ahora ni con los avales del Estado. Y que inviertan en economía productiva y no en especulativa. A cabo, presidenta, para nosotras a la retórica de la crisis inevitable hay que poner la justicia como valor concreto, revolucionario y del bien común. Y cuando hablamos de justicia hablamos de pan, de trabajo, de sanidad, pero también de cultura, también de música, también de felicidad, también de autodeterminación. Hablamos de derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos. Porque en este Estado carcelero de pueblos, de pobres y de los que tenemos memoria, sin justicia no habrá paz. Gracias, señora Bahía.